Ciudad Real ha rendido homenaje a Ramón Barreda, quien fuera concejal de festejos y tradiciones populares y que fue capaz de recuperar y dar mayor valor a las fiestas de Ciudad Real. Con un pequeño acto en el ayuntamiento y una placa en una de las columnas de la Plaza Mayor, frente a la antigua taberna de Paco Carrión, donde Ramón Barreda hacía las tertulias con sus amigos, se le recordará ya por siempre a este ciudadrealeño genial que tanto amó a su ciudad. Tengo que agradecer que mi casa era una escuela de democracia, porque se podía disentir y al mismo tiempo se convivía y no había ningún problema. Por lo demás, Ramón era un tipo genial, extraordinariamente generoso. Y si tuviera que destacar alguna cualidad, destacaría su amor inmenso por Ciudad Real. Le encantaba su ciudad. En el acto, organizado por el ayuntamiento de Ciudad Real, han estado presentes muchos amigos, además de representantes de la sociedad ciudadrealeña y políticos de todas las ideologías, como el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, el alcalde Francisco Cañizares o el diputado nacional, Ricardo Chamorro. La dimensión que cogió Ciudad Real a través de sus fiestas, de sus tradiciones, a través de la cabeza de Ramón Barreda, es lo que conforma ahora mismo nuestra realidad. Él la pensó, él la vio antes que nadie y fue capaz de, a través de sus responsabilidades en el ayuntamiento, hacerla realidad. Estamos orgullosos de recordar no solo a Ramón, sino de manera posterior. Este equipo de gobierno va a recordar a toda la gente que ha sido emblemática de esta ciudad y que podamos hacerle estos pequeños homenajes que siempre son positivos para fomentar la identidad y la esencia de nuestra capital. Ramón Barreda, conocido también por sus coplillas en la tribuna de Ciudad Real, dejó un importante legado en su ciudad, la cual le ha rendido un sincero homenaje.